Moral Hatz IV entró en vigor hace tres meses en Alemania. Se trata del cuarto paquete de medidas de la mayor reforma social en la historia de la República Federal. Millones de personas tienen que adecuarse a las nuevas regulaciones, como el recorte de su seguro de desempleo. Los objetivos han sido fijados a largo plazo, pero ya pueden verse las primeras reacciones en la población. Y la respuesta ciudadana es de escepticismo y frustración. El gobierno no estaría cumpliendo con su promesa de crear puestos de trabajo. La barrera psicológica de los cinco millones de desempleados nutre el descontento popular, sobre todo en las regiones del este alemán, donde la entrada en vigor de esta última fase de las reformas laborales suscitó ya numerosas protestas. Escuchemos la voz de los propios alemanes. Así no se creará ni un solo puesto de trabajo. Se pueden adornar las estadísticas obligando a la gente a tomar empleos de un euro la hora, pero no se crea trabajo. No está mal que se haga algo en el mercado laboral. En algunos casos la situación es dramática. Porque los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos. Porque no combaten realmente el desempleo, porque las agencias de trabajo no dan abasto. Hay mil razones. Es una política social muy curiosa y es muy cuestionable que eso ocurra en un país gobernado por el Partido Socialdemócrata. Si hay una mejora está bien. ¿Cuánto tiempo, cuántos años has trabajado tú? Te corresponde pues cobrar tu seguro de desempleo. No se crearán puestos de trabajo. Eso ya lo sabíamos de antes. Pero el gobierno piensa que puede engañar a la gente. Las reformas no están dando los frutos previstos. La proyección de los objetivos del gobierno apenas coincide con la realidad. Recordemos que el canciller Schroeder quería, por un lado, acabar con la burocracia y la inoperancia de las oficinas de empleo. Y por otro, flexibilizar el mercado laboral, motivar a los desempleados y hacer más atractiva la creación de puestos de trabajo para los empresarios. Veamos qué resultados arrojan estos tres primeros meses de reformas. Hartz 1. Trabajo temporal. Un mecánico desempleado es contratado, por ejemplo, por una empresa de empleo temporal y luego trasladado a otra compañía. Si los jefes están satisfechos, contratan al desempleado como empleado fijo. Esa era la idea y grandes las esperanzas de crear 700.000 empleos en dos años. En realidad, las empresas solo contrataron a 25.000 personas. Hartz 2. Empresa unipersonal. Salto a la autonomía, por ejemplo, como diseñadora de moda. El Estado paga el capital inicial durante tres años. La esperanza, un millón de autónomos en dos años. Pero tan solo unos 227.000 se han hecho independientes. También Hartz 2. Los mini empleos. Amas de casa o estudiantes, por ejemplo, pueden ganar hasta 400 euros libres de impuestos. Buen negocio también para el empresariado que apenas paga seguros sociales. Pero los desempleados de larga duración casi no tienen posibilidades de conseguir luego un contrato regular. De todas formas, ha dado resultado. Se calculaba la creación de 5.700.000 mini empleos y al cabo de dos años hay 6.800.000. Hartz 3. Acabar con las grandes colas en las oficinas de empleo y la burocracia. En su lugar, una mediación rápida y competente. En el futuro habrá un asesor por cada 75 desempleados. Hasta ahora había uno por cada 800. Hartz 4. Los desempleados de larga duración y los receptores de ayuda social reciben el mismo dinero. Además, los llamados empleos de un euro. Trabajos de asistencia social para desempleados crónicos que tienen que acostumbrarse de nuevo al ritmo de trabajo cotidiano. Sueldos de al menos un euro por hora, además de la ayuda al desempleo. Quien se niegue recibirá menos dinero del Estado. Meta, crear 300.000 empleos de un euro por semestre. Hasta el momento, solo suman 89.000. Sin duda es demasiado pronto para juzgar el éxito de las reformas. La mayoría de los desocupados, sin embargo, critica que las nuevas medidas les obligan a aceptar prácticamente cualquier tipo de trabajo. Si bien es cierto que ahora se exigen más flexibilidad e iniciativa propia a los desempleados, para algunos esto ha supuesto la reinserción laboral. Peter Amon Berger, desempleado hace siete años, no se dejó en la búsqueda y al fin lo consiguió. Ahora trabaja de jardinero. No lo podía creer, ¿eh? Es un milagro. Yo no tengo futuro alguno sin trabajo. ¿Y conseguiría otro trabajo? No, con 50 años. Cuando envié la solicitud pensé que eso no iba a funcionar nunca. Y de pronto funcionó. Este podría ser también el camino para esta pareja de Lea. El primer paso, trabaja usted un euro. Pero... Yo no soy una esclava. Tengo 47 años y soy madre de dos hijos y no tengo por qué aguantar eso. No tengo por qué hacer ese trabajo. Trabajaría por un sueldo, no por un euro. Desde hace 11 años viven de la ayuda estatal. ¿Abandonar Lea por un trabajo o no? ¿Por qué no? Nací en Lea, crecí aquí, conozco mi ciudad. Y si tengo que marcharme para siempre a otra ciudad, no quiero. Para Petta Montbeaga, un lugar extraño se convirtió en un lugar mágico. Encontró trabajo en un convento de Bad Kreuznach. Al principio con un puesto temporal. Subvencionado por la Agencia Federal de Empleo durante medio año y con un sueldo de 900 euros mensuales. Luego, el monasterio le hizo un contrato de mini-empleo a 6,25 euros por hora. Tengo una sensación de orgullo. Antes estaba al borde de pedir limosnas. Ahora es distinto. Distinto es también para los schlutters en Lea, que ahora tienen que trabajar. No se presentaron a una cita de trabajo y se les redujo la ayuda estatal. En lugar de 300 euros, ahora reciben solo 218 euros al mes del seguro de desempleo. Si vuelven a faltar a otra cita, se les reducirá de nuevo la ayuda, en caso extremo hasta cero. Su asesor, Thomas Kjunta, viene a controlar. ¿Me permite que la interrumpa en su trabajo, señor Schluter? No tengo mala conciencia en mi trabajo. Creo que los schluter tienen que entrar en razón. Esto no es un seguro contra todo riesgo pagado por el Estado. Las reformas del sistema de seguridad social no son fáciles. Primero iré hoy a mi médico de cabecera. Luego diré que me encuentro fatal, me siento anímicamente bastante mal. Luego me iré, por tanto, a darse de baja por enfermedad. Sí, porque esto es una vejación. Que quisiera evitar dándose de baja por enfermedad. El principio de ayudar y exigir topa aquí, obviamente, con sus límites. Sin embargo, con Peta Monbeaga funcionó, a pesar de que su situación era difícil. Es mayor, desempleado de larga duración y, además, no está muy bien de salud. A mí me interesaba él como persona y hace el mismo trabajo que un hombre joven. Por lo tanto, la edad no tiene importancia. Además, es un experto y eso nos satisface mucho. El apoyo del Estado ha hecho más fácil la decisión. La mitad del sueldo bruto de Monbeaga la paga la agencia de empleo en principio por un año. Y Peta Monbeaga espera trabajar aquí hasta su jubilación. El desempleo, ¿de qué sirven las reformas? Un balance de los tres primeros meses de reformas en el mercado laboral alemán. Este fue nuestro tema del día. Gracias por acompañarnos una vez más. Les agradecemos su atención y los invitamos a nuestro próximo noticiero. Hasta entonces. Suscríbete. last His